¡Buenas tardes! Hoy os hablaremos de la nueva camiseta de fútbol césped de Vila Sadedal de 2021-2022. Ahora entrevistaremos a Sara Guzmán. ¡Hola Sara Guzmán! ¿De qué color es la nueva camiseta? La nueva camiseta es de color blanca con rayas negras y verdes. ¿Te gusta la nueva camiseta? Sí, pero me he de acostumar a verla. ¿Y qué número eres? El 12. Gracias por tu tiempo, Sara. De nada.